Me encuentro de camino a nuestro webinar, hoy a las 6. Un día un poco... ...busy. Pero bueno, vamos en camino. Quería grabar este mensaje para compartirlo. Va a ser más fácil, no tengo la verdad, no tengo tiempo de ponerme a hacer videos editados y todo eso. Y quiero enviar un mensaje a la gente que me ha estado escribiendo. Yo puse un post en Instagram que decía que el FHA bajó 30 puntos en Mortgage Insurance. Les explico así rapidito para que tengan una idea. La gente que está pensando en comprar, si es la primera casa, se llama un préstamo para primer comprador, que es un FHA. Es un préstamo con facilidad de down payment. Significa que con el 3.5% te lo pueden dar. No tienes que poner el 5% o el 10%. Es convencionalmente. Por eso se llama préstamo convencional. Pero bueno, es un beneficio para los compradores por primera vez. Lo que pasa es que viene con un tipo de seguro, se llama el Mortgage Insurance. Y ese seguro es mandatorio. Préstamo asegurado por el gobierno. Pero entonces, este seguro, que paga uno encima de la cuota de la casa, es para asegurarse de que si uno no paga, pues esta gente no va a perder su dinero. Básicamente, ¿eh? So, anyway, lo que significa esta noticia, que bajó 30 basis points. So, 30 puntos base. Significa, un ejemplo, voy a dar números para allá. Enredar más la cosa. Entonces, si un préstamo de una casa de 300 mil dólares, normalmente se pagaría un PMI, le dicen PMI, este Mortgage Insurance, más o menos de 200 dólares, 205, por ahí fue el último que yo hice, al mes. Entonces, esos 205 más el principal de la casa, que pueden ser mil dólares, el 100, qué sé yo. Y después, el seguro de la casa. O sea, hay dos tipos de seguro cuando hay este tipo de préstamos. Entonces, cuando tú pones un down payment de menos de 20%, siempre vas a tener PMI. Siempre. Lo que pasa es que, entre menos cantidad, es más alto. Si es el 15%, baja mucho más. Y ya pues con el 20%, te lo elimina. Anyway, volviendo a la explicación. 300 mil dólares una casa, más o menos 205 es tu PMI. Ahora, desde marzo 20, la gente que aplique para casa, después de marzo 20, entonces ya van a pagar solamente un promedio de 132 dólares, por ahí más o menos, en vez de 200 y pico en este PMI. Eso es un buen ahorro. Y no solamente que te vas a ahorrar ese dinero mensual, sino que te abre más la posibilidad de compra. O sea, el debt to income ratio se llama eso. Si tienes menos cosas que pagar o que preocuparte en pagar mensual, pues te abre la posibilidad de que te abren un poquito más. De todas maneras, me pueden escribir, me pueden llamar, cualquier cosita, cualquier pregunta que tengan y yo les respondo sin compromiso. Solo que me compre en casa. Bye.